Para vosotros, que un perro sea muy inteligente, ¿es algo bueno o es algo malo? Muy buenas, muy buenas, muy buenas y bienvenidos a un vídeo más de Chuchu Selectos Un perro fácil, un perro que tú puedes dejarle a tus padres porque te va un fin de semana afuera, te facilita mucho la vida Un perro tranquilo, santurrón, bonachón, tienes una vida más tranquila, lejos de sufrir infartos indeseados Pero los que tenéis perros vivarachos, perros listillos, probablemente os sintáis identificados con las anécdotas que os voy a contar Una de las principales razones por las que yo no le dejo a mis perras a nadie y me las llevo siempre conmigo de vacaciones Es porque la inteligencia de rumba ya nos ha jugado alguna que otra mala pasada Cuando Nuria y yo nos casamos, nos fuimos de luna de miel, nos fuimos a Indonesia Evidentemente las cookies no podían venir con nosotros a Indonesia, obvio Le dejamos las cookies a mi suegra, que mi suegra conoce muy bien a las cookies y sabe cómo son Le encargué y le re que te encargué que da igual la cara que te pongas, da igual lo que te pueda parecer, da igual Bajo ningún concepto, en una ruta, en un paseo, sueltes a rumba No la sueltes Se lo repetí 300 veces, hasta ya sobrepasé la línea del pesaísmo O sea, qué tío más pesado, que sí Nuria Chiquillo, que sí, que ya te ha entendido, que no la va a soltar Pues estábamos debajo de un cocotero, allí en la isla de Lombok Con un coco, que por cierto, los cocos, eso está sobrevalorado, eso queda muy bien para redes sociales, queda muy ideal Pero un coco, o me tocó un coco picado, o los cocos son todos, como sean todos iguales, un coco es una mierda A mí me subía a Huachirri, con un leve toque dulzón de fondo Que cuando lo veo por redes sociales, los famosos con los cocos, digo ¡Ja! ¡Eso es agua sucia! Pues nada, con coco o sin coco, allí estaba yo, tranquilito, debajo del cocotero, arena blanquita, la playita para mí solo Relajadito, ¿no? Y me suena el teléfono, un whatsapp Y Leo, suegra, ¡Bum! Malo Cuando vi el whatsapp, se me puso aquí la cara de mi rumba Digo, ya está Mira Fran, perdón que te moleste No le digan a Nuria, ¿vale? Pero es que llevo una hora sentada aquí en la sierra, en la montaña, esperando rumba Y no aparece ¿Qué hago? Me descompuse Me descompuse porque yo estaba en la otra punta del planeta Y poco podía hacer En ese momento, pues Como tienes la imagen aquí de tu perro, de la perra Apreté lo siguiente y digo ¡La marcha acaba! Mira que te dije que no la soltara Ya, pero que estaba muy tranquila, iba muy bien La ha soltado, iba muy bien Y de repente, como miro para atrás, ya no estaba, había desaparecido Claro, es que esa es la técnica La técnica de la suabona Rumba es muy suabona Por eso te dije que bajo ningún concepto Soltaras a rumba Porque es que rumba Hace sus truquitos ¿Qué hago? Vuelvo a hacer la ruta entera A ver si la veo Y digo ¡No! Quédate donde estás Quédate junto al coche Digo, que ya llegarás Lo que pasa es que puede tardar una hora Que una hora y media Que a lo mejor dos horas Quédate ahí Apareció a los cinco minutos Pero entre quemado que estaba el coco Y yo que le daba vuelta a mi coco Me entraron sudores de todo tipo por el cuerpo Y venga a repetirme Me cago en la madre que parió a la perra Es experta en joderme los momentos Nada, a los cinco minutos me escribe Oye, que la perra apareció Digo ¡Aleluya! Rumba parece que te escucha Cuando estás planeando algo Una vez hace ya muchísimo tiempo Que os conté Que rumba se perdió una noche buena Porque rumba Parece que va escuchándote Lo que tú vas haciendo ¿No? Los planes, ¿no? A las cinco vamos a hacer no sé qué Y después Y parece que rumba está Y qué más Y qué más Yo tenía mi tradición de noche buena De toda la vida Tradición que rompió rumba Porque aquel año lo pasé tan mal Que ya nunca más he hecho esa ruta Todas las noches buenas O sea, el día de noche buena por la mañana Yo tenía como tradición Subir al pico más alto de la montaña de mi pueblo En bicicleta O caminando Aquel año hicimos la ruta con las cookies Una ruta que caminando son seis horas de ruta Íbamos por toda la ruta Pues hablando de la noche, ¿no? De la noche buena, ¿no? Porque vienen mis tíos No sé qué ¿Qué vamos a llevar de comer? Pues mira, pues yo no quiero comer no sé qué Porque después estoy de comida hasta aquí Lo típico La ruta fue maravillosa A subida Cuando llegamos arriba Nos sentamos a contemplar las vistas Y de repente Ya a punto de llegar al coche Rumba desapareció No nos preocupamos Porque lo solía hacer Desaparece Y aparece unos metros más para adelante Te aparece por aquí Se pierde por allí Los que tenéis podencos Pasará Que vais haciendo una ruta Desaparece por un punto Vas caminando Te vuelve a aparecer por otro Y los podencos son un poco así Llegamos al coche Conga si venía Conga como siempre Conga es una santa Y no aparece Nos montamos en el coche Empieza a cerrarse el día Se hace de noche Las ocho de la tarde La perra no aparece Las nueve de la noche La perra no aparece Llamamos a la familia Mira que no vamos a ir Que la rumba se ha perdido Yo ahí pensaba Que la perra se me había perdido O sea yo ya ahí Estaba mentalmente Haciéndome la idea De que rumba Se había perdido Y tenía que colocar cartelitos Y publicar a rumba Diciendo que se me había perdido Decidimos irnos a casa Por si se había desorientado Y había aparecido en casa Y estaba en la puerta de casa Esperándonos Que otras veces También nos ha ocurrido eso Ya en casa Pues decimos Bueno pues se suspende Ya ni empanada vas a hacer Ni vas a ver a tus tíos De no sé cuánto Ni nada Noche buena Suspendía Y dice Nuria Baja Porque vivíamos en un piso Baja Abre la puerta del portal Por si viniera Que no se quede en la puerta Y por lo menos Entra en el portal Y suba para arriba Vamos a ducharnos Porque veníamos Claro Sudando De semejante ruta Cansado Vamos a ducharnos Y mañana por la mañana Pues Vamos al monte A buscar a la perra Pues abre la puerta del portal Abre la puerta de mi piso Y me subo para arriba Y me subo para arriba Me dispongo a ducharme Y de repente Como si fuera un duende Escucho las patitas Por los escalones Y digo Oye Y conga en su cama Digo conga no es Me asomo Y la rumba Entrando por la puerta Desde la alta montaña Llegó hasta mi casa Y se metió Dentro de casa La listorra esta Enritaciones nada más Enritaciones que yo voy a hacer Mucho de menos El día de que ella falte ¿Verdad? Sí, dame la patilla Anda Mira, mira como me tiene el coche Mira como me tiene el coche Si te echas colonia Rumba sabe que te vas Rumba asocia ese olor a Ya se van estos dos de pingoneo Me voy a quedar yo aquí sola La palabra vamos En casa no se puede decir Venga vámonos Nada Vamos Nada ¿Por qué? Porque sabe Sabe lo que es Sustituimos Os lo juro Sustituimos la palabra vamos Por alguna fruta o hortaliza Ahora mismo es zanahoria Dentro de X tiempo Tendremos que cambiarla Porque ella la prende Venga Zanahoria Es una acosadora de niños pequeños Sabe muy bien Que a los niños se les puede robar fácilmente la comida Y cuando a casa viene algún sobrino O lo que sea Se pega a mi sobrino O a mi sobrina Como si fuera a su dueño Se le sienta al lado Esperando la oportunidad Porque sabe Como se esté comiendo algo Como está a su altura Se lo roba La cosa que la gente no lo entiende Yo he llegado muchas veces tarde Cuando Rumba era joven Hemos llegado tarde A muchas reuniones de amigos Y no lo entiende Oye ¿Dónde está la perra? ¿Qué le pasa a la perra? Porque se me ha perdido Que Rumba Yo siempre digo lo mismo Rumba nunca se ha perdido Rumba sabe muy bien lo que hace Lo que pasa es que Rumba Como es Podenka Cuando se iba de pingoneo Se le iba a santo el cielo No controlaba tiempo Los perros no saben de tiempo Entonces se iba el tiempo Que hiciera falta Aún recuerdo aquellos vídeos En los que hablaba de eso Y me ponía a grabar Cuando esperando a Rumba Y vosotros habéis sido Testigos de eso De Rumba aparecer Yo que sé Ya casi acabando el vídeo Y decís Mira aquí está ya Y grabarle viene de fondo Por mitad del bosque Ya ha estado de por ahí Haciendo sus cosas de perro Estas son cosas que entiende Solo la gente que tiene Podenko O perros que son más listos de la cuenta Y obviamente Si pudiera elegir Eligiría una y otra vez A mi Rumba Yo elegiría una y otra vez A tener a mi Rumba Como perro Lo dije en el vídeo anterior Para mí sería eterna Porque ya uno aprende A vivir con eso Y es más Yo ya no sé vivir Sin eso Me gustaría que dejarais Comentarios de vuestros perros De a dónde llega El coco de vuestro perro Y las cosas que son capaces De hacer Que mucha gente Ni creería Espero que os haya gustado Este vídeo corto Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!